¿Qué pedo cabrones? Ya estamos en un nuevo video de GTA Online y esta vez estamos en un si te caes pierdes, madre mía que nunca he traído este modo de juego, bueno si creo que un par de veces lo traje al canal pero no me resultó tan bien, o sea no lo seguí subiendo, entonces bueno vamos a ver que tal se nos da por aquí, porque esta vez es un si te caes pierdes pero con nieve, vale y empezamos, me empiezan a chocar, una camioneta ya se volcó ahí, es con nieve y es difícil de controlar más las camionetas, porque bueno más esta que tiene 6 ruedas, o sea debe resbalar demasiado, pero bueno lo que nos interesa acá es tirar a los demás, ay creo que estoy solo, a ver mis compañeros, vale ahí hay un compañero mío, no pasa nada, trae un T20, un Osiris, no trae un Osiris, vale vale, hay que tirarlos, hay que tirarlos lo más pronto que se pueda porque después, después cada vez se hace más difícil, cuando queda por ejemplo un uno contra uno, se vuelve más complicado, uy el Osiris fácilmente me puede enganchar, porque si se mete debajo de mi camioneta me puede llegar a tirar, vale vale, seguimos, seguimos, uy me acaban de volcar, me acaban de volcar, no, 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 me está haciendo la del pulpo, no, 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 ajá, y yo como salgo de aquí, a ver compañero ayúdame, muy bien, muy bien, eh, aunque sean enemigos son buena gente, eh, vale, 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 perfecto, a ver, esta camioneta se me hace que, que tiene más fuerza que la mía, eh, pero bueno, no pasa nada, a ver, eh, creo que es tiempo de cambiar de auto, vale, estoy solo, no veo mi compañero, vale, viene ahí atrás, está ahí atrás, sí, está conmigo, sí, 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 está conmigo, pero no entiendo por qué somos, son tres ellos y nosotros solamente somos dos, epa, epa, que casi, que casi me la lía, vale, vale, somos, ah no, somos ya dos contra dos, pero aún así, empezamos con desventaja, y además mi compañero lo acaban de tirar, confirmamos que lo acaban de tirar, de tirar, confirmamos chicos, confirmamos que acaban de tirar a mi compa, ah no, no, ahí está, ahí está, ahí está, órale compañero, ah, cómo no estaba ahí, no, 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 no lo enganché bien, vale, vale, me están haciendo aquí, me están reventando, eh, a ver, a ver, a ver, a ver, esta camioneta se tiene que ir ya para su casa, porque lo está esperando su mamá, a ver, a ver, a ver, a ver, uy, casi, eh, casi, casi se me complica, se me, se me está complicando un poco, vale, 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 cuidado, cuidado, cuidado compañero, uy, viene el otro, es que si son tres, ah no, son dos, son dos, uno cambió de carro, uno cambió de carro, confirmamos que cambió de carro, uy, 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 como me enganches, loco, ey, ey, eso es trampa, eh, se teleportan, no, 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 cuidado, 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 mi compañero creo que no está vivo, eh, oh, salió volando el otro, pero mi compañero sigue vivo, no, a ver, voy a ver si sigue vivo, vale, sigue vivo mi compañero, perfecto, vale, y uno de ellos se suicidó, queda solamente uno, chicos, uno solamente, pero bueno, creo que ya duró demasiado, mmm, no, seguimos, seguimos, vale, 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 seguimos, chicos, seguimos, eh, debemos de tirarlo, eh, debemos de tirarlo, aunque se me está haciendo muy complicado, pero bueno, creo, creo que lo más conveniente es llegar y petar, petar todo de gente, eh, pero bueno, yo creo que eso es lo más conveniente, así que mejor vamos a traer la siguiente ronda o la siguiente parte del video, petado de gente, o sea, sí, 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 voy a meter a más gente en este tipo de juego, para que se vuelva más activo, no, más, más chido, uy, 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 casi, estuve ahí de palmarla, eh, estuve muy, muy cerca ahí de palmarla, vale, chicos, bueno, vamos a tirar a este güey, mientras, a ver, no, 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 me paso, eh, me paso 20 pueblos, chicos, chicos, no podemos perder, porque somos dos contra uno, pero como les digo, él tiene un carro todavía mejor, tiene un carro con más empuje, mira, mira, mira cómo me está empujando, eh, si no fuera porque puedo doblar, eh, estaría ya en el suelo, vale, chicos, pues, eh, no lo podemos alcanzar, eh, no lo podemos alcanzar, mi compañero se la juega con todo igual que yo, pero va a ser muy difícil, yo creo que lo mejor en estos casos es llenar la sesión de gente, vale, entonces, bueno, chicos, yo creo que aquí cortamos y vamos con la siguiente ronda, porque aquí no se ve quién va, uy, mi compañero cómo se la juega, y sí, chicos, cortamos, porque aquí no se sabe quién va a ganar, y nos vemos en la siguiente ronda, pues, bueno, chicos, ya estamos en un 4 contra 4, no me dejó meter más personas, yo pensé que me iba a dejar meter 8 y 8, pero solamente pude meter 4, 4 suscriptores, eh, solo espero que se pueda jugar bien, vale, a ver, vamos, nos subimos a este carrito, perfecto, esta camionetita, eh, vale, mis compañeros ya se están subiendo, vale, perfecto, perfecto, vale, vamos con todo, eh, vamos con todo, a ver, uy, 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 loco, 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 pero qué pasa, si me tienen coraje esta gente, eh, vale, vale, a ver, venga, uy, cuidado, 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 hay, hay roces, y mi camioneta es la más inestable de todos los autos que hay aquí, eh, sí, todos se pillaron supercarros, y el ledson, o sea, yo, me pillé un, una camioneta, o sea, una camioneta totalmente alta, o sea, es lo más ilógico, vale, voy a cambiar, porque no me da confianza la camioneta, no me da confianza, ni me da confianza entrar ahí, porque sé que me van a tirar los güeyes, así que mejor, mmm, permanezco acá, haciéndola de tonto, y ahorita subo, en cualquier momento que ellos se despisten, voy a subir, vale, creo que un güey se cayó, no sé, seguro lo que, no, no, no estoy seguro lo que vi, pero vi que alguien se aventó, o sea, fue como, no quiero vivir más, pero no, eh, a lo mejor, solamente fue ilusión óptica, vale, mis compañeros están ahí con todo, vale, 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 perfecto, mis compañeros con todo, eh, no, no, no se detienen, son buenísimos, vale, agarro a este güey, vámonos, a tu casa, vale, 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 aventamos dos, lol, podemos aventar dos, matar dos, sí, yo estoy matando a uno, eh, yo estoy matando a uno, vale, 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 un toque más, y está muerto, sí, sí, a huevo, vale, vale, chicos, lo tenemos, lo tenemos hecho, eh, quedan dos, dos güeyes, solamente quedan dos, y, y vamos, vamos bien, vamos bien, o sea, perfecto, perfectísimo, no, no, queda uno solamente, queda uno, pero nosotros somos dos, o cómo está el rollo, vale, no, no sé, no sé, vale, así que soy, soy el santa que va a fulminar a este güey, soy el santa, por cierto, santa, santa será diabético, no, porque está muy gordo, bueno, eso, eso no lo sé, ay, 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 que me la lían, venga, 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 a ver, nos recomponemos, nos recomponemos, y vamos tras ese güey, vale, vale, soy el santa diabético, gordo, uy, 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 me levantó, me levantó, y me pasó del otro lado, bueno, igual necesito un carrazo, porque con este carro, yo creo que no lo voy a conseguir, yo creo que no lo voy a conseguir, y solamente espero que lo tiremos antes de que el tiempo acabe, porque muchas veces el gane se lo dan, incluso el que tiene menos, menos compañeros en el, en el, en el terreno del juego, haz de, haz de cuenta que se lo pueden dar a él, ¿no? Cuidado, 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 ahí, hay roces, hay pique ahí, vale, casi me tira ese güey hace rato, o sea, sobrevolé las plataformas, uy, uy, lo tiramos, uy, ¿por qué le paso por arriba si traigo el mismo carro que él? Es lo que no entiendo, a ver, me cojo un Osiri para no hacer, para que no se pase por arriba el auto, y termino pasándole por arriba, o sea, es genial, ¿no? Uy, 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 casi, casi se la liamos, venga, compañeros, somos dos contra uno, otra vez, otra vez nos encontramos en esta situación, venga, a ver, vale, cuidado, lo, 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 ahí está, ahí está, se bajó del carro, se bajó del carro, uy, es nuestra oportunidad, ahí está, no, 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 ahí tuve para tirarlo, ahí tuve para tirarlo, no, no puedo creerlo, lo tenía ahí, lo tenía ahí, lo tenía ahí, no, vale, vale, chicos, lo tenía ahí y se me fue, no pasa nada, ¿vale? Me doy la vuelta y lo tiro, como que me llamo Santa Claus, el gordinflón con diabetes, ¿vale? A ver, vale, chicos, a ver, ¡Ah! Este güey trae un, trae un trailer, perfecto, compañero, tíralo, compañero, vamos, traes un camión, vamos, tíralo, 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 vale, ahí va, ahí va ese güey, vale, vale, lo están acorralando, lo está, uy, lo estaba acorralando bien, eh, lástima que no llegue a tiempo, esto va a ser difícil, de hecho, siento que se nos va a acabar el tiempo antes de que podamos, de que alguien, algún equipo pueda ganar, siento que se nos va a acabar el tiempo, pero bueno, entonces vamos a cortar aquí, chicos, y vamos a ver quién ganó, porque no lo sé, ¿vale? Uy, cuidado, cuidado, crack, que te reviento, vale, vale, casi sale volando y sería genial, ¿no? Pero bueno, chicos, aquí cortamos y ya les digo quién gana. Pues bueno, chicos, esto ya se va a acabar, ¿vale? Tenemos que hacer una estrategia, eh, vale, mi compañero se baja, ¿qué? No, ¿qué está haciendo? No, está loco, está loco mi compañero, pero vale, lo tiraron, lo tiraron, vale, chicos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, la verdad es que a mí no me gustó mucho, porque necesitamos un mapa sin nieve, o sea, no me gustó que haya nieve y te resbala mucho y no lo puedes, no puedes manejar el cauto como tú quisieras, te gustaría mejor centrarlo, así que espero jugar un mapa sin nieve, y bueno, hasta acá dejamos el video, espero les haya gustado, suscríbanse al canal si aún no lo están, y nos vemos en el próximo capítulo.